¡Muy buenos días, Pokécompañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Hardgold! ¡Evoló, gente! Estamos de vuelta con la serie porque hay cambios que debo anunciar, no cambios de las reglas, por si acaso no voy a pensar mal. Pero chicos, estamos con un nuevo integrante en el equipo que ha llegado para bien, la verdad. Porque recordarán que en el último capítulo capturé un Rose Raid y con este Pokémon creo que vamos a tener el balance perfecto en el equipo. Porque miren, voy a presentarlo, el Rose Raid que he llamado Miguel, tiene ataques muy interesantes, tiene sentencia y tiene viento plata. Ojo, que sentencia con una tabla, pega brutalidades. Y miren, tiene muy buen ataque especial, lo he estado olereando y me ha salido muy bien, la verdad. Entonces, este Pokémon va a entrar por Pirro, básicamente porque Pirro, siendo honestos, no aguanta mucho, no resiste demasiado. Y creo que es mejor tener a este. Y muchos me decían en el otro capítulo, Saga debería sacar sus Pokémon que evolucionan tarde. Pero chicos, ¿a quién pongo? Solo respondanme, ¿a quién pongo? ¿a quién pongo? Aparte, estos Pokémon que evolucionan tarde, como ustedes lo dicen, tanto Estuardo como Chucho, tienen muy buenas defensas. Ojo, acá no solamente hablamos de evolucionar por evolucionar, hablamos también de sobrevivir, de respetar lo que es las vidas que tenemos. Y si lo tomamos en cuenta, miren, comparados con Empolion, que es un tipo A0, defensivo también, entre comillas. Miren, 28-32. Y miren a Lilip, 27-30. Miren a Chucho, 30-31. O sea, está casi a la par. Está casi a la par de estos en defensa. Entonces, creo que están bien, ¿eh? Yo sé que demoran en evolucionar, pero al menos me van a dar más seguridad de aguantarme un golpe por ahí. Y chicos, otra cosa, no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar, no se olviden de suscribirse. Y también no se olviden de responder la pregunta de la layout, que muchos han respondido, por cierto, esta dinámica creo que ha gustado bastante y se agradece, en verdad, a los que están respondiendo las preguntas, porque créanme que ayuda muchísimo el hecho que ustedes comenten y estas cosas en los videos. Así que, solo diré que voy ahora a dirigirme hacia el lugar que corresponde, las ruinas... Ah, ¿cómo se llaman las ruinas estas, eh? Me olvido siempre su nombre. ¿Las ruinas alfa? ¿Puede ser? ¿Son las ruinas alfa, gente? A ver, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo, las ruinas alfa, ojo. Y ya saben, la pregunta, por cierto, la layout dice, ¿no? Por si alguien no la tiene muy clara, la pregunta es, básicamente, ¿cuál es su lier de Yoto de gimnasio favorito? Así que, espero que les guste, y ojo, si me sale algo acá, de las piedras, ¿valdría como captura? Ok, ¿verdad? Vaya Sanama, ok, espero que sea una buena vaya. A ver otro golpe rojo que usamos por acá, chicos, hoy es capítulo... Creo que debería haber algo de acción, creo que sí, creo que sí debería haber algo de acción. No hay objeto ahí, y ahora por acá, veamos si tengo el consor de cuesta roca. ¿Algún Pokémon salvaje, quizás? ¿Alguna cosa? ¡Pokémon derruta, gente! Las ruinas alfa y azul... ¡Hariyama! ¡Me gusta! ¡Hariyama está muy bien! ¡Hariyama está muy bien! En bola neblina, que no le va a hacer mucho daño, porque Dash no es especial. No es atacante especial fuerte, pero sí le va a hacer algo de daño al Hariyama. Lo suficiente como para ponerlo en bola neblina también. Bueno, a Dash no le hace mucho daño, pero le baja la... el ataque especial. Ok, no hay problema, gente. ¡Ojo, un Hariyama! Es una muy buena captura, ¿eh? Si es que la hago, claro está. Vamos, Pokémon. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Te atrapas o te ripeo! Por si acaso, por si acaso. Por si se quiere salir, por si se quiere salir, gente. Por si se quiere salir. Perdón, 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 perdón. Ya, ya. Estoy dando cringe con las brades, usándolas en vano. Vamos a ver acá, chicos, los comentarios de los que han respondido las preguntas. Y ojo, Hariyama, ¿eh? Hariyama. Este Hariyama se lo vamos a dar a ver. Es un Hariyama macho. Así que vamos a dárselo a un compañero de los que hayan comentado en el último episodio, que hayan respondido la pregunta. Y veamos, gente, los que están respondiendo preguntas. Ojo, tengo varios acá, ¿eh? Verdad que son varios. Bueno, acá hay uno que es Chomps1609 y dice Staraptor es el mejor tipo volador basado. Solo diré basado, 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 basado. No, mentira. Me intenté que me fueran. No, o sea, para mí mejor es Charizard. No, para mí mejor es Ganados. No, es un muy buen volador Staraptor. Hay que admitirlo. Es muy bueno. Ya, tal vez no es el mejor, quizás, para todos, ¿no? Pero vamos a concordar, vamos a quedar de acuerdo en que sí es un Pokémon bueno. ¿Ok? Yo sí lo considero bueno. Sobre todo para su región es buenísimo. Es un gran starter, ¿eh? Perdón. Perdón. No, starter no. Bestia. Digo, un gran Pokémon volador, gente. Un gran Pokémon volador. Ahora sí. Chomps te lo llevas y gracias por tu apoyo. Y ojo, este Chomps puede venir para el equipo, ¿eh? No digo nada, pero puede venir para el equipo. Ahora, esto ha sido en las Ruinas Alpha. Pregunta. Si me meto aquí, donde están los, entre comillas, los Unón, vale también como Ruinas Alpha, ¿no? Cuenta como Ruinas Alpha, ¿verdad? A ver si me meto ahí abajo, ¿qué dice? Ruinas Alpha. Bueno, FF. Ya creo que no vale como captura, gente. Porque es lo mismo. Pues es mismo lugar. Es mismo lugar. Aunque sea un entorno distinto, es un mismo lugar en verdad, ¿no? Así que creo que no sería justo capturar. Tengo otra carta. Claro. Voy a buscar objetos random y me sale una carta. Bueno, bueno, bueno. No todo puede ser tan, tan bueno, ¿verdad? O sea, debe haber balance entre lo bueno y lo malo y ya me tocó algo malo. Así que, bueno, no me quejó, no me quejó. ¿Qué tal? Un Jariyama es un Jariyama, gente. Y eso se agradece. Nunca se despreció un Jariyama. Y ahora sí. Ruta 32. Acá se capturé. Recordarán que acá capturé el buen Miguel. Y por cierto, me van a dar la semilla milagro. Que esto... ¿Ah? Ah. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, verdad. La tienda Pokémon. No he obtenido el huevo de... No he obtenido el huevo de Togepi, es cierto. Pero para ese huevo necesito un espacio, ¿sí o no? Necesito un espacio. Así que voy a hacer un espacio. Vamos a hacer un espacio. Voy a dejar un Pokémon. A ver, ¿a quién dejamos, gente? ¿A quién dejamos? ¿A quién dejamos momentáneamente? Esto va a ser algo rápido. Así que vamos a dejarlo. A ver, dejo a Chucho. Y a tanto que lo quieren ver a Chucho en la caja. Pues lo dejamos a Chucho por un ratito nomás, ¿eh? Y por cierto, aprovecho de ver a... A Chomps. Vamos a ver qué tal me salió Chomps. ¿Se imaginan firme? ¡Recogido! Oigan, oigan. Este es titular. Este es titular, ¿eh? Este es titular. Tiene buena defensa física y mala especial. Ni tan mal. Ahora. Tiene puño drenaje. Salpicar, que no le sirve. Tiene bola neblina. Y tiene puño drenaje. Ok. Ok. Eso dice mucho. Eso dice mucho de su permanencia en el equipo. Yo digo que este Pokémon entra. Y saco... Por mientras saco a Estuardo. Es más. Voy a recoger el huevo. Y lo voy a farmear. Lo voy a farmear, gente. Necesito farmearlo. Ese Hariyama tiene que farmearse. Porque puño drenaje. Es un ataque lucha. Y es muy bueno. Es muy bueno. Encima, recogida de habilidad. Me va a dar pociones. Me va a dar Pokéballs. Y si me da... Uy, ¿verdad? El tipo de la... De los regalos de la madre. ¡Súper poción! Buenísimo, mamá. Gracias, mamá. A ver qué más. No hay más poquetes. Bueno, bueno. Este sí. Y ahora sí. El huevo Pokémon, chicos. Ok. Vamos a recoger el huevo. Ahí está el huevo. Gracias, asistente. Y por cierto. El huevo también va a ser un Togepi. Y puede evolucionar por amistad. Así que cuidado que me puede salir algo interesante. Y ojo, ruido de tren. Ruido de tren. Bueno, F, F, F. F, gente. Pero en fin. Voy a aliviar, chicos. Voy a volver con mi Pokémon aliviado. No sé dónde aliviar ahora que lo pienso. O un Hariyama, ¿no? ¿Dónde podría aliviar el Hariyama, verdad? Porque si tomo en cuenta los lugares aquí... Mmm... No hay muy buenos lugares para aliviar Pokémon físicos, ¿eh? En esta ruta. Tal vez la ruta anterior, donde había Vigorots, creo, también por acá. Así que cuidado, ¿eh? Pero bueno, chicos. Hago una pausa y vuelvo para que vean al Hariyama pimpeado, leveado y bien entrenado. Ok, compañeros. Estamos de vuelta. Y ya hice, obviamente, la leveada a Chumps. Ha llegado hasta el nivel 12 nomás. Pero... Tengo un problema. Solo un problema chiquito. Muy, muy, muy básico. Solo tiene puño de drenaje. Y el puño de drenaje tiene 5 usos, gente. Así que cuidado. Ahora, tiene también salpicar. Lo cual puede ser bueno porque salpicar... Recuerden que... Mientras... Más peces tienes, más daño hace. Y Chumps, el Hariyama de por sí, saca buena cantidad de... De puntos de salud. Así que... De salud. De salud. No, salud. No, salud. Entonces... Tiene muy buena vida para ese ataque. Aunque, como dije, no pega por especial. Pero... Ojo. No está mal, ¿eh? En verdad. No está mal. No está mal. Por cierto, recogí el huevo, ¿no? Sí, sí lo recogí. Sí lo recogí. Ok. Ya. Ahora sí. Vamos a avanzar porque tenemos, chicos, que continuar. Y por cierto. Puse el Hariyama en lugar de... De... De estordo. Lo siento estordo, pero... El Lilip es el que por ahí medio que ha flaqueado. Porque Chucho en verdad sí ha hecho un buen trabajo. Así que lo siento, pero... Por ahora vas a descansar. Ya después te voy a aliviar en frecámaras. Igual de toda manera porque te hace la par el equipo. Y cuando tengas que evolucionar a un nivel 40, creo, pues lo harás. Lo harás. Y ojo, tenemos Semilla Milagro. Tenemos Semilla Milagro. Buen objeto potenciador. Que se lo puedo dar a un Pokémon, ¿eh? Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Se lo voy ahora justamente a Chucho. A ver, ¿dónde está? Semilla Milagro y cinta fuerte que le saca el Pirro también, ¿verdad? Vamos a darle la Semilla Milagro a Chucho que tiene... Latigazo y cinta fuerte para... Para Chomps. Para que pegue durísimo con ese puño de drenaje. Cuidado. Y ahora, gente. Acá no he capturado todavía porque ya capturé básicamente. Pero más adelante sí. Así que... Cuidado. Bueno, es Quilava, es Quilava. No me molesto porque Quilava... Quilava ya saben que evoluciona a otra cosa. No a Taiplosion. Así que no me molesta. Ahí está Rose Raid. El Panamiguel. El Panamiguel. No, no, no. El Panamiguel no. El Panamiguel no. Me escapó, me escapó. Me escapó. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me pueda dar problemas. Y acá hay combate. No, mentira. No hay combate. El niño no pelea. Pero acá hay objeto. Acá hay objeto y es... ¡Gafa de Sol! Para movimientos siniestros. Creo que sí tenía uno, ¿eh? ¿Tenía un Pokémon con ataques siniestros? A ver, déjenme recordar. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. O era en el otro... No, era en el otro, ¿verdad? Era en la... Bueno, el Raticate. Con mordisco. Está bien porque Dash no lleva nada. Ah, ¿saben qué? Me equivoqué. Chomps no debe llevar objeto. Se lo voy a quitar. ¿Por qué dirán? Porque Chomps lleva la habilidad de recogida. Y si le doy objeto, pues la recogida no va a recoger nada, básicamente. Así que vamos a darle gafas de Sol a Dash. Para que su mordisco pegue mejor. Y movimientos físicos, ¿no? Creo que Anthony llevaba algo físico. Placaje eléctrico. Tijera X. Nada más, ¿no? No hay mucho todavía. Y Miguel es full especial. Así que vamos a dejarlo así nomás. Bueno, sigamos avanzando, gente. Porque hay que avanzar más. Hay que avanzar más. Y ojo, había un Ampharos también en esta ruta. Hubiera estado bueno tener un Ampharos, ¿eh? Hubiera estado bueno. Por cierto, Miguel, digo, Chomps no es muy rápido, ¿no? No me va a ayudar a escapar. Mejor llevo a Dash. Porque Dash, si es velocidad y es garantía de escaparme un combate por ahí que... Bueno, de un Pokémon. ¡Alto! Me escapé de un combate, ¿no? El niño al que esquivé podía pelear. Yo dije que me iba a esquivar combates. Perdón, perdón, perdón. Me disculpo. Me voy a poner en modo ultraviolento para que... Disculpame con ustedes. Así que, vamos. No te había visto antes. Claro, porque pasé detrás. ¿Te crees muy fuerte? Pues, vamos a pelear, amigo. Vamos a pelear. Vamos a ver el poder de Chomps. Joven Jimmy, un Bailblum. Ok, Chomps lleva bola neblina. Vamos a probar. Bola neblina no le va a pegar mucho, pero le da daño, ¿no? Aunque no es muy buena idea que Chomps peleó contra este, en realidad. Amnesia. Oh, se va a chetar. Ya, listo. Cambiamos. Cambiamos y mando a alguien que le pegue un físico. Dash. Dash también tiene bola neblina. Tiene mordisco y... Dash está bien. Dash está bien, chicos. Dash está bien. Vamos con Dash. Cambiamos con Dash. Hacemos el cambio. Rotación. Amnesia no me importa. Te voy a pegar a físico, amigo. Te voy a pegar a físico. Full físico. Mordisco. Con gafas de sol potenciado. RIP. Bailblum. Bien. Bien, 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 bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien los combates. Le llevo cinco niveles, es verdad. Pero igual empezamos bien. Un Polirat. Cuidado. Un Polirat. Cuidado, porque puede tener algo que me complique la vida, ¿eh? Puede tener algo que me complique la vida. Vamos con Chomps. Vamos con Chomps. Vamos con Chomps. Cambiamos. Y a ver qué tiene. Si tiene algo lucha, cuidado. Ahí está afilado. Ok, es muy eficaz, pero no me pega mucho, ¿eh? Bola neblina. Ahí está afilado. Cuidado el crítico, ¿eh? Es muy eficaz. Bola neblina. Vamos. Bolita neblina. No le hago mucho daño. Pero le bajo el ataque especial. No está mal. Cambio, 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 cambio. Chicos. Mandemos al que puede. Anthony. Anthony con placaje eléctrico. Vamos. Vamos. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Ahí está afilado. Tanqueamos. Perfecto. Perfectamente tanqueado. Perfectamente tanqueado. Placaje eléctrico, gente. Placaje eléctrico y re polirat. Vamos. Lo desaparecemos de un golpe. Claro que sí. Claro que sí. Y no me hago mucho daño en realidad, ¿eh? Perfecto. Choms gana experiencia. Suba nivel 13. Perfecto. Y quiere aprender a LUT. Eso sí es físico, creo. A ver. No he jugado mucho con a LUT. Perdón la ignorancia. 60. Inflige el doble de daño a un rival que haya golpeado al usuario en este mismo turno. Perfecto. Adiós, Remolino. Adiós, Remolino. Adiós, Remolino. Yo lo siento, pero me viene bien en la LUT. Me viene bien en la LUT. Anthony también gana experiencia. Dash también y ganamos el combate. Perfecto. Y ojo, que podríamos recoger objetos por esta pelea, ¿eh? Podríamos recoger objetos, no Chomps, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tiene que decirnos Chomps? Vamos a hablar con Chomps. A ver. Chomps te sigue todo contento. Claro que sí, está contento porque estamos ganando combates. Ahora sí, vamos con Dash otra vez y vamos a pelear contra el siguiente entrenador que venga, ¿eh? Todos los combates, gente, para farmear todos los stats que pueda. Hola, amiga. ¿Sí? No me digas. ¿Y sabes qué? Perdona, luchar. Estoy en teléfono. Venga, vale. Pero que sea rápido. Ok, un rapidín. Un rapidín dominguera. Vamos. Combate con una dominguera, mando un fibas. Bien, 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 bien. Ganable, 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 muy ganable. Muy ganable porque tenemos a Dash con Mordisco, nuestra ratita, la que se burlaron en el último episodio. Y miren cómo revienta. Vale, mira, 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 mira un fibas. También es un fibas, gente. También es un fibas. No me emocione mucho porque es un fibas, chicos. Es un fibas. Es un fibas. Así que no me, no me lo quiero. No, 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 no me des tu número. No me des tu número, amiga. No quiero tu número. No te lo quiero dar. No te lo doy Y acá hay otro combate Acá hay combate por este lado y con los pescadores, eh Pero acá Hay un objeto Voy por el objeto primero Y luego voy por el combate ¡Legendario! No vale ¡Jo-oh! ¡Ujo salvaje! Dash, te escapas Te escapas Listo No vale, gente, no vale Ya dije que no valían, eh ¡Pañuelo azul! Vaya, objeto más malo Vaya, objeto más malo, eh En serio Un Ampharos No me hubiera gustado un Ampharos, de verdad Pero no me quejo de mi Roserade, eh No me quejo de mi Roserade También es un gran Pokémon, chicos Es un gran Pokémon A ver, acá hay otro objeto Cuidado Cuidado Estos son los combatitos Saben que lo voy a poner más rápido para que pueda Avanzar más rápido, simplemente Porque creo que voy a perder mucho tiempo si lo juego en velocidad normal O intermedia ¡Gruñido, vaya! Vaya MT Vaya MT con gruñido Acá hay combate, gente Aquí hay combate, hola Hola, dominguero Hola, dominguero Vamos a pelear nuevo Otro dominguero más ¡Penco! Ok, Dash no le va a pegar mucho, eh Dash no le va a pegar mucho Dash no le pega mucho A ver, mordisco, ¿qué tanto le hace? Nada, refugio ¡Ala, mich! Se va a aumentar la defensa La física Estaría bien un Burgos con la sombra, creo, eh Un Burgos con la sombra A ver qué hace Telaraña, no puedo escapar No puedo escapar Bola sombra Bola sombra Y adiós Bien, bien ganado Bien ganado Dash al nivel 13 ¡Quieres perder Colmillo Rayo! ¡Ojo! ¿No tenía ni un ataque eléctrico? No miento Sí tengo un placaje eléctrico Pero Colmillo Rayo está muy bueno Yo creo que le quito Bola Neblina Para tener full físico Para tener full físico Porque obviamente yo no pego con Bola Neblina Por ser especial Es la verdad Y ahí sí podría usar la última basa Y reventar, eh Cuidado que la última basa de Dash Debe pegar una burrada Ahora me toca ir por donde estaban los pescadores, ¿no? Bueno, voy por este tipo Y luego voy por los pescadores ¿Ok? Luego voy con los pescadores, gente Vamos a hablar con todos Hoy en este episodio Full acción Full acción Lithium Ok, Dash está bien, creo Dash está bien A ver, mordisco Comenzamos Comenzamos fuerte Ala de acero Uf, como pega, eh Ala de acero Un Lithium Ataque... Ataque bicho Tengo un... Tijera X Psicorayo Aguantamos Muy bien, en realidad Tijera X ¡Pájaro usado! ¡Uy! Pájaro usado Psicorayo Ala de acero Lo que no hizo Burgos Lo hará Anthony Lo que no hizo Burgos Lo hará Anthony Vamos Pájaro usado Lo tanqueamos, lo tanqueamos, lo tanqueamos Tanqueamos, tanqueamos Soy el... El ave Es el ave, gente Y se ripea solo Bien Bien, 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 bien Anthony el 14, perfecto Perfecto Burgos gana experiencia Chicos, por cierto Algo que me he olvidado Me dejé un objeto en ciudad Malva, creo Porque había que usar golpea Roca Este tipo es el que vende Colas en Leupock Y acá hay un objeto, creo ¿No? ¿No hay objeto acá? Juraba que había un objeto No, hay un árbol Nomás de patria cabezazo ¿No hay objeto en este arbolito? Bueno Bueno, parece que no Entonces voy a curarme Voy a curarme Y me voy a pelear contra los pescadores Y por cierto Acá también dan cosas Creo que dan la caña Acá dan la caña ¿Convendría en ciudad malva Para pescar? Y obtener objetos ¿Eh? El objeto que le faltaba Dije A ver, hola amigo Quiero una caña Sí, claro que sí Dame la caña Dame la caña Dame la caña Pescador Muéstrame tus artes Vamos Ya tengo la caña Tengo ya cuántos minutos de grabación Veinte Y he hecho varios combates ¿Eh? Sí Bonguris Ok, me das algo Se muevo el sol Ok, no está mal No está mal Y la chica quedaba, chicos La chica quedaba Por cierto, por acá también hay un objeto Que es con el golpe roca Que era el... Cascabel conche en los originales Pero como acá es random Va a ser otra cosa Voy a ir Por el objeto Y el combate contra el ornitólogo Vamos Combate contra el ornitólogo Es... Entre comillas ornitólogo Porque es mentira A ver quién eres Otro Fibas Gracias Dash Encárgate con Mordisco Hubiera hecho Colmillo Rayo Pero Mordisco ya me... Ya me dio garantía de reventar A uno de estos antes Un Gardevoir Mordisco también para ti Dios, como revienta Dash Que me dicen Que... Como revienta, ¿eh? Como revienta Ojo Está siendo productivo todos los combates, ¿eh? Está siendo productivo los entrenamientos De verdad, ¿eh? Cuidado Tauros Ok, tengo miedo Ok, tengo miedo No lo voy a negar Golpe roca Vamos Golpe roca ¡Oh! ¿Cómo te pega? Agarre ¿Cómo me pega? Golpe roca Riptauros Dash Es el ratón asesino Es el ratón asesino, gente Como ripia, ¿eh? Como ripia Cuidado que estoy pegando mucho ya Me preocupa el tema de los niveles, ¿eh? Porque el gimnasio de Antón está al 17, creo 17 Pero acaba de ser un poco más A ver, objeto Vaya safre Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Saben qué? Voy a ir por los pescadores Pero voy a cambiar a Dash Porque ya creo que ha peleado bastante Oigan, Chomps no recogió nada, ¿verdad? Pensé que iba a recoger algo Bueno, en fin Vamos a hablar con Chomps Contra los pescadores, ¿eh? Hola, pescador 1 A ver ¿Con qué me sales? Vamos Soy bueno pescando Pero soy mejor con los Pokémon, dice ¿Se le verdad? ¿Se le verdad? ¡Skarmory! Ok, Skarmory es peligro, ¿eh? Skarmory es un poco peligroso Salpicar le puede hacer daño, ¿no? Estímulo Ahí Ah, pero también es hacer... Bueno, si le pegué bien Si le pegué bien, ¿eh? Alud, por ser tipo cero, lo va a aguantar ¿Un ataque de fuego o un ataque eléctrico? Dash, encárgate Dash, encárgate Demol... ¡No! Es en serio Es en serio Por cierto, Miguel lo ha peleado Pero no tiene mucho con qué pegar Vamos con Chomps Demolición, ¿en serio? Demolición A ver, lo tan... Con este tanquemos mejor Bien Alud ¡Doble filo! Ok, si hizo daño Alud Y vamos, lo ripea Bien, 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 bien Chomps Qué grande Chomps, ¿eh? Y qué grande Dash también al dejarse golpear Qué grande Dash Al dejarse golpear No, no quiero hablar contigo, amigo No quiero tu número No quiero tu número A ver, otro... Otro que puede aliviar Vamos con Miguel ya Miguel no ha peleado nada, chicos Y Chuchu tampoco, ¿eh? Vamos a farmearlos un poco A ver, hola... Pescador 2 Hay dos pescadores más todavía, ¿eh? Hay dos pescadores Los de la ruta Uf, hay muchos combates, en serio, ¿eh? Me preocupo un poco a eso Flutzel Sentencia Miguel el sentenciador Miren cómo lo sentencia Te sentencio a ripear Te sentencio a ripear Vamos con Miguel Que Miguel, ojo, no ha peleado nada Pero miren lo que pega, ¿eh? Claydol Viento plata ¿Qué hizo? Intimidación Ok Viento plata Viento plata Puff También le pegó un Pokémon nivel 6, ¿eh? También le pegaste un nivel 6, Miguel No te enorgullezcas, Miguel No te enorgullezcas tanto Empolion La decepción La traición, amigo Al 17 Cuidado Tiene Hidrocañón Disparo espejo Placaje eléctrico Ay, ¿y qué más? ¿Y qué más? Avalancha No me gusta No me gusta No me gusta Va a gustar mis artes en mi contra Diría un duelo de pingüinos con cuchillos O diría un chomps puño drenaje Lo voy a tantear, Miguel Miguel, por favor Eh, imitación Copión A ver Ningún ataque le hace bien en realidad Pero vamos a ver qué tiene Aunque debe ser igual que mi Empolion Porque es Es un random A ver Los ataques de El de agua me preocupa El hidrocañón me preocupa De verdad que me preocupa el hidrocañón Creo que Anthony estaría bien, ¿no? Total, no le va a hacer nada Vamos con Anthony Aunque placaje eléctrico me pueda problemas, eh Cuidado ¡Fuego sagrado! ¿Tiene fuego sagrado? ¿Tiene fuego sagrado? Me pasmenta leo ¡Tambur! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Con impulso Que no tenga placaje eléctrico Que no tenga placaje eléctrico, eh Que no tenga placaje eléctrico Es para el espejo Avalancha lo tanqueo Lo tanqueo Lo tanqueo Lo tanqueo Fuego sagrado es físico, ¿no? Con tambor Esto es RIP Esto es un RIP No puedo sacrificar a Anthony Pero como me dicen Que hay un tipo Con nivel 17 acá Y encima tiene un Empolion Chucho podría hacerlo Con latigazo, quizás, eh Quizás Pero el tema está En con qué me va a pegar Me la juego Me la juego el cambio Me la juego el cambio A ver qué hace Descarga su ataque bien Avalancha Aguantas Aguantas Aguanta, pero no aguanta Pero es que es tambor Es que es tambor No puede ser Lo sacrifico y saco al Al otro, ¿ya? Discúlpame, Chucho Pero no hay otra Fuego sagrado, RIP Fuego sagrado, RIP Desgraciado Chucho debilitado Gente, no me lo creo Es que está roto Está roto Chums es mi única opción, eh Ahora, el tema está En que Chums tiene que pegar Más rápido que esa cosa Más rápido que esa cosa Y reventarlo de un No va a pegar más rápido Porque está con Impulso Full Y está Full Tambor Mi única opción es Que falle Que falle Que falle Y pegarle el Puño Drenaje Si no me mata Avalancha Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Vamos Que grande El sacrificio de Chucho No fue en vano Puedo ser peor Puedo ser peor En serio Puedo ser peor El sacrificio de Chucho 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 No serás olvidado Chucho No serás olvidado En serio No serás olvidado Aunque da self Al nivel 6 Ya, gracias, gracias Uno manejable Uno manejable Este es para Burgos Este es para Burgos Este es para Burgos Chucho 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 Burgos Vamos Vamos Camelo Ay no No faciles Me sube el ataque especial Y me confunde Pero que roto que estaba Ese Empolion Ahora Mi Empolion va a prender eso ¿No? Energy Bola Ay no Aunque nivel 6 Igual pega fuerte Igual pega fuerte Miguel Miguel El pana 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 Miguel Energy Bola Lo tanquea Lo tanquea Pecho de planta Pecho de planta Pecho de rosas Vamos Viento plata Viento plata Miguel Y lo ripeamos Lo ripeamos Lo ripeamos Lo ripeamos Bien Vamos Crítico ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Me ha costado una baja este combate Ese es el precio de pelear con todos Gente Pero es que no me esperaba ese entrenador Tan Roto con ese Empolion 17 17 Ojo No hablamos de un Empolion 11 13 14 No 17 O sea El tipo Está más leveo que yo ¿Cómo es posible? Está casi el nivel del gimnasio de Antón Bueno en fin chicos Dejamos al héroe del día Al héroe del día El héroe El héroe Que no deben olvidar Chicos Aquí tienen alguien a quien deben seguir De verdad Alguien que deben tomar como un referente De heroís De hero Hericidad Epicidad Heroísmo Heroísmo Perdón Heroísmo Y valore Alguien que se sacrificó por el equipo Para salvarlos a todos Porque si él no ripeaba Siendo honesto Los demás Los demás Hubieran caído Así que gracias Chomps Gracias Chomps En verdad Gracias Chomps No hay sacrificio más grande De aquel que da La vida Para que los demás Puedan seguir adelante Gracias Chomps Y ahora toca sacar a Pirro Voy a sacar a Estuardo Vuelve a Estuardo Vuelve a Estuardo Vuelve a Estuardo Aunque también tengo captura por acá Pero igual vuelve a Estuardo Porque necesito Alguien a buen nivel Al menos Por ahora Por ahora Y gente Yo voy a terminar Los combates de esta ruta Había curado ¿No? Había curado creo ya Ya había curado Antes de dejar a Chomps Por cierto Tengo que actualizar layout Pero bueno Bueno Ya actualizo Edición Post Porque ahorita Quiero seguir peleando Aunque no estoy seguro De si debemos seguir peleando Pero ¿Saben qué? El diablo Yo he dicho Voy a pelear con todos Y voy a pelear con todos Ya peleé contra los dos acá Vamos a empezar con Chomps Otra vez Porque miren Estamos dejando 14, 13 O Estuardo Porque Estuardo También está muy bajo Estuardo está muy bajo A ver Hola Ah no No había peleado con este No había peleado con este A ver Dos Pokémon Ahora que Poli guaja al nivel 9 Ok Manejable Zumbido Pide un deseo Deseo que reiva Chucho Deseo que reiva Chucho Pide un deseo Zumbido Rip Bien Ahora el deseo Le afecta al siguiente Que está con full vida ¿Quién es? Entai Esto es joda ¿no? Esto es joda ¿no? A ver No, no, no Creo que Que mi queridísimo Estuardo Le pueda Le pueda ganar un entai Pero si lo puede resistir Así que vamos a ver Que hace Bola neblina Ok, no es tan malo O no es tan bueno Digamos el entai Me baja el ataque especial Tajo agrio Cambiamos Bola neblina Eso es para los tipos Eso es para los tipos Ese psíquico A estos dos Les hace daño Pero a estos dos No Yo creo que Anthony Es la mejor opción Gente Ahora si Anthony Te encargas Por favor Anthony Ahora si Fogonazo No No me hace nada Hidrocañón Fogonazo Lo tanqueamos Lo tanqueamos Lo tanqueamos Hidrocañón Rip MTI Una que soy legendario Una de las bestias No nos importa Amigo No nos importa Ahí está Fuego sagrado El otro día Me quejaba Que me faltaba Un ataque de fuego Y creo que fuego sagrado Es mejor que placaje eléctrico En el sentido de que Si bien es cierto No es precisión 100% Pero es un buen daño Y sin recoil Y el recoil Honestamente A veces me da miedo Y ya tengo un ataque eléctrico Con colgurrayos Que si bien es cierto No es tan fuerte Pero me evito el recoil Que puede ser un arma De doble filo En un bloque El recoil Siempre es un arma De doble filo En los loques chicos Y ahora si Vamos a avanzar un poco más Y vamos a Ciudad Malva Porque había un objeto Les dije Y había una captura Con la caña ¿No? Había una captura Con la caña En Ciudad Malva Porque no captura ni nada Recuerden que en la Ciudad Malva No atrape nada ¿No? No atrape nada Básicamente Porque otro Pokémon derrotaba ya Ahora ¿Saldrá algo bueno? ¿Saldrá algo bueno? Dios Pero en verdad Los de Chucho No me los creo todavía Los de Chucho Creo que no había otra forma No había otra forma En verdad No había otra forma No había otra forma De pasar ese combate Porque estaba muy roto El Empolion ¿Eh? Ahora Mi Empolion También va a prender tambor Supuestamente Digo Digo Va a prender tambor Lo cual puede ser bueno Tal vez no Ya Por acá decía Que había un Un lugar Para hacer golpe roca Acá está Acá hay un lugar Gente A ver Voy a hacer golpe roca Voy a recoger objeto Y ya voy Y ya voy ¿Cuánto? A ver Ya 30 minutos creo que el capitulo Ojo Una parte amarilla No está mal ¿Eh? Porque creo que te las cambian Para enseñarte cosas Y una cuchara torcida Para los ataques psíquicos Buenísimo Buenísimo Objeto junto Cuchara torcida Y ahora acá está la La zona de pesca Porque aquí En la misma ciudad Malván No he capturado nada ¿No? Porque a Miguel Yo lo atrapé en ruta Ruta 32 Entonces es válido Es una captura legal Voy a hacer la captura Gente Voy a hacer Ojo La cinta fuerte No se le ha dado a nadie ¿No? Bueno Tampoco no sé a quien dárselo O sea Se le haría chomps Pero chomps Ya saben que Que chomps Eh Ando mi Para que pegue el fuego sagrado Para que pegue el fuego sagrado Se le iba a dar a chomps Pero chomps tiene que recoger objetos Caña vieja Asignar Mira con qué botón está asignada Con la H Ok vamos gente Primer Pokémon derruta Y eso Tangela Ni tan mal Eh No sé si pegarle A ver Tangela por la especial Es malo ¿No? Pero por la física Es muy bueno Voy a cambiar de atacante Voy a mandar a Dash Para que le haga Colmillo rayo Que no le hace mucho daño Pero lo puede paralizar Puño hielo ¡HOLO! Me con... Me congela A la primera Vaya Vaya Claro Claro Me congelas a la primera Notangela Me congelas a la primera Destructor Bien Ahora el tema Ahora el tema Le pegamos Un puñito de drenaje De chomps No lo revienta ¿Verdad? Aunque lleve stab Aunque lleve stab No lo revienta O bola neblina Puño de drenaje A ver No lo matas No lo matas No lo matas A ver No me acuerdo Si el randomizer Cambia la forma De evolución ¿Eh? Del Tangela Tangrow Pero nomas digo Que tal vez no sea Tan buena captura Pero en fin Vamos a darle un mote Cuidado que puede tener Buena habilidad Y quien sabe Eso cambie todo Mi parecer Toda mi perspectiva A ver chicos Mote para el Tangela Veamos acá Un compañero del canal De los que están Comentando las respuestas Y acá está Ya Vamos a darle este mote Vamos a darle este mote Al compañero A ver acá está Ya Acá tengo uno Acá hay varios en realidad Está buscando uno Que se asemejara al Tangela Por ahí Pero no veo ni uno Que tenga algo De relación con un Tangela Así que Vamos a darle el mote A Jesús Vargas Vasco ¿Qué le ponemos? Jesús Vargas o Vasco A Jesús no más No creo que hay otro Jesús ¿Verdad? Y si hay Bueno No eres tú Es Jesús Vargas Vasco Ok Gracias Jesús Por responder las preguntas En verdad Y ahí está chicos El Jesus Se va a la caja 1 Y Ok Ok Creo que con Con estas adiciones Voy a Involucarme un poco más En el lugar Voy a Buscar más acción ¿Cuánto voy de capítulo gente? A ver Voy Treinta y algo de minutos Vamos Vamos a buscar acción Vamos a buscar acción Queremos más acción Que me cuesten vidas Ya tengo nueve vidas Pero ojo Estamos peleando Al cien por cien No sé si hay alguna regla En verdad Que diga Deben hacer todos los combates Pero yo lo quiero hacer así Básicamente Para tener a mi equipo Leveado Para tener el equipo A condiciones Y poderme enfrentar Bien bien A la gente Que viene más adelante Porque ojo No hubiera aguantado El Empolion Si no hubiera hecho entrenamiento Honestamente Chucho no hubiera aguantado El Empolion Si no hubiera hecho Un entrenamiento Como el que ha tenido Porque Chucho Entrenó muchas defensas En verdad lo digo Entrenó mucha defensa No puedo escapar Sentencia Como decía Chucho no hubiera ¿Tiene impulso? Ese Rose Ray Creo que está mejor Que el mío Que injusticia Que injusticia Ese Rose Ray Es mejor que el mío Bueno en fin Vamos a buscar Más capturas Gente Saben que deja de llorar Saga Y vamos por Capturas adicionales A ver Vamos por acá Vamos por acá Porque acá dicen Todos los combates De estos pescadores Asesinos Me mataron a mi A mi queridísimo Chucho Pero ahora Me toca ir a la siguiente ruta A la cuevita ¿No? A la cuevita De lujo Acá no hay nada ¿Verdad? No hay objetos ocultos Digo si alguien lo sabe Me lo dice en los comentarios ¿Ya? ¡Oh! Amdikebar Bueno Sin querer Encontré uno La cueva de unión Gente Esta es nueva ruta Acá me acuerdo Que había objetos En las piedras ¿No? Había objetos Entre las piedras Había objetos Entre las piedras Ok Vamos a ver Creo que voy a acabar Con la captura Aquí Creo que esta Esta piedra No Esta piedra No Esta piedra Esta piedra No Primero Pokémon de la cueva de unión Chicos Y eso Oh my god Oh por dios No me gusta el tipo Que hace este meme Pero lo voy a decir ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! GG Lo que Ya gané Ya gané Creo Si es que el otro Poco no está Pero ojo Slaking No tengo Master Ball ¿Verdad? No le quiero pegar A ver Slaking si me aguanta ¿No? Pero mordisco No Colmillo rayo Tal vez Golpe roca No Porque por este Desventaja Tal vez le gano Colmillo rayo Vamos Dash No lo matas No lo matas No lo matas No lo matas GG impacto Mega bendición ¿Eh? Mega bendición Con Jig Impacto Tiene un turno De descanso Perdón De recarga Tengo Super Ball ¿Verdad? Que me dio El Esta Super Ball Es del Slaking Del No Del Chumps Por cierto Para los que no sepan ¿Eh? Super Ball Vamos Lo trapo Lo trapo Lo trapo Lo trapo Me lo aseguro Me lo aseguro Me lo aseguro No me lo aseguro Escupir Impulso La Super Ball No lo Ni se movió ¿No? Nada Giro bola Se hace bolita Ok Con este le llevo Más niveles Casi le pongo ir Mmm No es buena idea Pegarle fuego sagrado No es buena idea Pegarle nada A ver Giro bola ¿Qué más hizo? Giga impacto Giro bola Estuardo Si le hace daño Tal vez debí Seguir con el Raticide Porque Anthony Anthony No lo va a poder Atrapar Giga impacto A menos que lo duerma O lo cancele Pero no tengo ataque Para dormir todavía Hay que usar las frases Te atrapas O te insulto No puede ser Ni el insulto Ha funcionado Te atrapas O te desprecio Pulgoso mono O mono pulgoso El desprecio tampoco funciona Bomba Germen Hay que cambiar Jiga impacto ¿Qué le puedo pegar? Es el tema ¿Con qué le puedo pegar? Un ataque muy débil Tiene que ser Chomps ¿Qué tiene para pegarle? Bola neblina Y Chomps Si lo tanquea Chomps Si lo tanquea Pero la bola neblina La bola neblina A ver Lo cambiamos Lo cambiamos Creo que Chomps Si lo puede tanquear Si un colmillo rayo Hace un rato No le hizo mucho daño Una bola neblina No lo ripea ¿Verdad? Porque Chomps Tiene una desgracia Ataque especial Hay que ser honestos Y Slaking Si tiene buenas defensas 18 No le va a pegar nada Por muy fuerte que sea No lo ripeas ¿Verdad Chomps? No lo ripeas ¿Verdad Chomps? No lo ripeas ¿Verdad Chomps? Chomps 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 Bien 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 Vamos Giro bola Se hace bolita ¿Te atrapas? O te ripeo Atrápate por favor No lo quiero hacer de verdad No lo quiero hacer de verdad No lo quiero hacer de verdad ¡Vamos! ¡Gané! 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 El enemigo de ayer Es el aliado del mañana Nada más diré Frase del día El enemigo de ayer Es el aliado del mañana Dios ¿Qué me dicen? Mote para el Slaking Y este es Sembra Esta es para una chica del canal Esta es para una chica del canal Regote esta captura Re contra mega hiper got Se va a llamar Anakaren Anakaren que siempre estás en los estrenos Anakaren que siempre estás apoyando Saga ¿Quién es Anakaren? No vemos a ninguna Anakaren en los estrenos Mentiroso ¿Quién es? Anakaren es quien tiene el mote O el nombre ¿No? De cuenta De Pokémon Trainer Red Ese es su nombre Segundario Porque en realidad Su verdadero nombre O el que yo le conocí En el canal Era Anakaren Así que Anakaren Eres la poderosísima Slaking Y ahora gente ¿Qué habilidad tenía el Slaking? Por cierto Me ha dejado la curiosidad Me ha dejado la curiosidad Vamos a verlo Vamos a verlo Pero antes de eso Antes de verlo Vamos a recoger esa MT Para no volver a hacer ese recorrido Ok Hasta esa parte A ver ¿Qué MT es? Ah no Es polvo creación Pensaba que el MT A ver ¿Qué otro Pokémon de ruta había? Aparte del Slaking Creo que es lo mejor El Slaking es lo mejor Que me pudo haber salido En esta ruta No creo que hay algo Que lo supere Salvo quizás Un legendario Por ahí Pero después de eso Vamos Superar un Slaking Creo que es imposible Creo que superar un Slaking Es imposible Un Ralts No, no, no Un Ralts No, un Ralts Un Ralts No supera el Slaking Chicos Ahora se evoluciona En Slaking ¿Quién sabe? Pero a ver Vamos a ver a Anakaren Y con esto termino el capítulo Creo que ha sido el Buen capítulo Hemos perdido Un buen Pokémon Pero hemos ganado Uno muy bueno también Incluso diría Que es el Ganalokes 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 Modesto Despiste Ganalokes Modesto A ver Pensemos Tiene Modesto Ya Está bien Tenías que Interfeármelo ¿Verdad? Ron de miércoles Tenías que Interfeármelo ¿Verdad? Porque no podías Dejarme tener Un Pokémon Tan fuerte Pero bueno Aún con Modesto Es un Slaking Tiene las stats Muy fuertes Tiene No tiene La habilidad mala Y Despiste Al menos No está tan mal Es mejor que Cualquier otra Habidad mala Yo igual lo uso Me vale que tenga Despiste Me vale que tenga Modesto Tiene Jigimpacto Tiene Bombajermen Y tiene Girobola Para que se haga Bolita Así que Yo lo voy a poner Pero no sé Pero no sé Por quién Tiene que ir Por otro Que sea Full Evoluciones Obviamente Oh no Perdón La he estropeado No me di No me di cuenta Recién caigo En que he roto La regla De la mitad Mitad Gente He llevado A Raticate He llevado A Rose Red He llevado A Empoleon Y he llevado A Hariyama Hay uno de estos Que no debería estar Que es Hariyama En realidad Porque fue el que Entró De más Yo creo que Entra por Dash Sin dudas Otro normal Por otro normal Ahora Castigo Para el próximo episodio El Hariyama Obviamente seca la caja Por Un episodio Se va a caer Hariyama en la caja Y castigo Castigo El Slaking Que bendición Seca también Un capítulo En la caja Salimos a pelear Con estos dos Para el próximo capítulo Con Pirro Y con Jesús Me parece lo más justo Por no cumplir La regla A ver ¿Cuánto tiempo No cumplí la regla En realidad? ¿Cuánto tiempo No cumplí la regla? Desde que tuve El Hariyama ¿No? Desde que tuve El Hariyama Porque claro Iban estos dos El Raticate Y el Hariyama Yo no me di cuenta En serio No me di cuenta Ni siquiera cuando hice La leyenda No me di cuenta Perdón gente Perdón Perdón Pero ya Voy a aplicar mi castigo Para el próximo capítulo Vamos con Con estos seis No llevo evolución Se va el Slaking castigado Y se va el Hariyama Porque obviamente fue el que Provocó el castigo Y Dash obviamente también Porque bueno Bueno No sé Para no tener tres evoluciones Voy con dos evoluciones Para el próximo episodio ¿Ya? Evoluciones finales Así que ni modo F en el chat gente La he estropeado Pero en fin No fue de redes Fue casual Esta cosa pasan Y bueno Voy a guardarlo Y lo dejo acá Porque ya creo que fue Bastante capítulo por hoy día Espero que les haya gustado En verdad El capítulo ha estado muy bueno Hubo rip Hubo todo Hubo acción Hubo acción Hubo acción Hubo acción Que es lo más importante Y ahora sí me despido chicos Se me cuidan Y hasta la Alto No olviden darle like No olviden darle like Los conozco No le han dado like Seguro todavía Denle Comenten Responden la pregunta Suscríbanse Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Click!